A sus 16 años, Andrew Almazán es el mexicano más joven en terminar sus estudios universitarios. Él forma parte del millón de niños que habitan en el país y poseen esta particularidad, pero reconoce la falta de mecanismos que permitan detectar a tiempo a un mayor número de infantes superdotados, pues solo 5% se diagnostica adecuadamente.